Yo lo estaba esperando hace bastante, entrené para eso, entreno siempre, trato de mejorar para que cuando me toque estar lo mejor posible, así que bueno, por ese lado conté. ¿Pensás que ahora este receso que tienen en estos días va a venir bien para de vuelta empezar a tratar de ensamblar un poquito las líneas, de que el equipo pueda jugar un poco mejor y tratar de conseguir una victoria? ¿Van a enfrentar a otro rival que está mal, pero que seguramente su cancha es complicado? Sí, tenemos que ser autocríticos de un montón de cosas, pero también tenemos que entender que así todo generamos y así todo no nos llega mucho, por lo menos hoy no nos llegaron mucho, entonces obviamente corrigiendo un par de cosas podemos, al menos el partido que viene, sacar alguna ventaja más. Gonzalo, ¿sorprendió el primer gol de Rafaela? Porque daba la sensación en la cancha que por ahí llegó en un momento en el que quizá ustedes tenían más situaciones de gol que ellos, que casi que en la primera clara que tuvieron les convirtió. Sí, no recuerdo alguna otra clara que hayan tenido, me parece que esa fue la más clara porque el tipo enganchó y pegó, pero después algún que otro centro que hayan tenido, uno creo que un centro cruzado que bajó uno de cabeza, pero no pasó nada, y nosotros intentábamos un poco más. Obviamente cuando ellos hacen el gol los ánimos cambian y la forma de jugar del equipo rival era diferente, empezó a ser diferente y nosotros tuvimos que tomar otra postura para salir a buscarlo. ¿Y Ponsa se notó en la cancha que hubo mucha fricción, más que nada en el mediocampo? ¿Hubo más pierna que fuego? ¿Vos lo viste así también? Sí, obviamente que tenemos que dedicarnos a jugar un poco más, porque creo que esa es la clave para conseguir que por lo menos nuestros delanteros reciban un poco más fácil, que Bertolo pueda recibir con más campo para encarar y para el uno contra uno hacerse más favorable. Entonces, bueno, eso es algo que creo que tenemos que mejorar. También quería recatar que estas dos semanas también le van a servir para que se recuperen algunos de los compañeros que están lesionados y yo creo que también va a servir mucho para el equipo, ¿no? Sí, todos tienen que estar bien para que el técnico pueda disponer de lo que cree mejor.